Buenas abombreros, nobembreras, bienvenidos acá en Nobembrero de YouTube, yo soy SuperGori y aquí en este vídeo os voy a dar una guía, os voy a dar 6 repeticiones de cómo atacar a piñasco de dragones de una forma muy sencilla, un nuevo método que os traigo, que a mí me está resultando muy fácil de plenar en dos ataques piñasco de dragones, os lo digo en serio, por eso os lo traigo, os lo comparto para que igual que yo disfrutéis atacando el distrito maldito que nadie quiere pues ahora yo lo quiero siempre en serio, lo ataco siempre que puedo vamos a ello, y os voy a decir que este es el ejército base cambiará un poquito arieta arriba, arieta abajo, pero es 5 arietes, 5 globos, 5 barriles, 5 infernales y 3 cementerios vale, que vamos a hacer aquí, mirad, lo que tenemos que hacer es, bueno primero os explico lo básico, ok hechizo de cementerio para entretener dragón por ejemplo, y luego los arietes es para seguir abriendo área de despliegue es decir, para ir eliminando muros, porque si no abres muros, el área de despliegue no avanza, y lo que tienes que hacer es, barril, delante, luego cohetes sobre todo para buscar defensas que atacan aire, y luego el infernal, el infernal es el que ataca al dragón entonces sigues abriendo área de despliegue, y ahora exactamente lo mismo, cuando se acerque aquí, porque tienes que tener paciencia vale, cuando se acerca el dragón, y cuando se acerca este dragón, pues repetimos lo mismo que acabáis de ver mirad, ahora que se va a acercar, cementerio, cementerio, y ahora, barril, cohete, infernal y aquí al otro le haremos lo mismo, bueno, un ariete, pero barril, cohete e infernal bueno, ahí no lo he suelto porque no me he dado cuenta, ahora, vale, ese es el planteamiento pero tienes que tener paciencia, paciencia señores, en serio, paciencia, esto va tranquilito ahora por ejemplo, ahí he soltado el último infernal y tenía que haberme esperado a llegar a ese otro dragón igualmente voy a llegar a él, porque es que está fuerte este ataque aún nos quedan esqueletos aéreos de los cementerios que nos están tanqueando nos quedan barriles que nos están tanqueando, y los globos también sí que es verdad que los infernales van más avanzados, es decir, corren un poquito más pero como el resto de cosas que tenemos atacan más cerca, pues de normal se van adelantando es decir, los infernales tienen más rapidez de movimiento, pero lo demás se va adelantando aquí por ejemplo la balista, ese ataque lo ha dado a los esqueletitos que se habían adelantado y así ha logrado que el infernal se quite incluso una defensa más y ahora que nos queda la aldea, está bien o no está bien esto, ¿habéis visto qué arrasada acabo de hacer? sin despeinarme, simplemente con paciencia, os lo digo en serio, y no estaré al máximo este distrito aquí faltaba un dragón, es verdad, faltaba un dragón, da igual, en las otras repeticiones veréis ok, voy a darle por 2, por 4, porque más o menos es lo mismo mirad, aquí lo que hago, ya tengo el área desplegada y bueno, aquí pues aturo por todos los lados porque ya me queda muy poca aldea y era muy fácil simplemente que los infernales tienes que tanquearlos porque ellos son los encargados de eliminar los dragones y en peñasco de dragones el problema son los dragones, las cosas como son mirad, vamos a ver este, me ha notado compacta rara vale, aquí ¿qué harías? ¿no? es un poquito la pregunta pues aquí lo que vemos es que aquí hay un dragón a la izquierda y luego el resto están así, están así aquí repartidos, todos al final y por aquí hay un montón de basura y de cosas entonces aquí lo que nos interesa hacer es no entrar por aquí por toda la basura y todo demás porque tampoco sabemos cuántos arietes vamos a necesitar y además en esta zona de aquí vamos a tener una barbaridad de salpicadura de tanto la balista como de los dragones, como de esa bomba aérea que tenemos entonces lo correcto, lo bueno para aquí será hacer así meterte aquí, luego sería ir por aquí, aunque creo que eso no lo hago y atacar esta zona de aquí, ya para el segundo ataque el resto eso sería lo correcto, aunque creo que no es lo que termino de hacer del todo en este ataque pero yo tampoco es que lo esté usando esto de hace mogollón es decir, es bastante reciente que lo estoy usando y me está dando resultados súper buenos, las cosas como son mirad aquí, barriles, globos, infernal y voy abriendo con arietes y aquí lo que os decía, lo correcto hubiera sido abrir por aquí porque por aquí hay hueco de sobra, lo que pasa que no lo vi intenté abrir por aquí y la historia es que si no me quito estos edificios no se me abre el resto de área de despliegue entonces ahí me freno un poquito en mi ataque aún así veréis que llega bastante lejos bueno, aquí sigo abriendo con arietes sigo metiendo alguna que otra tropa es decir, no te vuelvas loco soltando aquí un montón de barriles y un montón, no, no, deja que avance aquí si ves que ese infernal se va a hacer esto de la izquierda sin problema aquí le abro área, me acerco al dragón pum, cementerio, barril, globo, infernal esa es la clave que veo que hay alguna defensa que me molesta mucho intento meterle otro globito rápidamente o algún, o un barril, depende porque por ejemplo, yo que sé, si es una bombardera una torre bombardera los esqueletitos del suelo te los quitan seguida entonces ahí pues no te interesará tanto barril y sí que te interesará meterle rápidamente unos cohetes unos globos cohete es aquí esa torre de mago, pum, globo, cohete y sigo metiendo, bueno, infernales y demás ahí es que he soltado muchas tropas y tenía que haberme esperado porque por aquí arriba tenía otro dragón y ahí podía haber hecho, pues, barril cohete, infernal y me hubiera hecho ese dragón por eso os digo que a veces que no son perfectos estos ataques pero aún así sirven por eso mismo que simplemente lo que tienes que tener es paciencia y tener la clave de los tres puntos barril, cohete o dragón sé que me repetiré muchas veces a lo largo de este vídeo pero es para que quede el concepto claro porque esto es una guía y cuanto mejor explicado, mejor vale, aquí lo que hay que hacer es mirad, aquí pues tenemos esta zona de mucha salpicadura, mucho daño y tenemos que saturarla tenemos que eliminarla para eso soltamos ya de entrada los cementerios metemos barril metemos dos globos metemos dos infernales y nos guardamos el resto vale, estamos guardando estamos esperando también tienes que tener en cuenta esa de... uy, uy, perdón perdón, perdón que no lo había seleccionado también tienes que tener en cuenta esa defensa y esta azulitas vale, si puedes meter unos globos cohete ahí perfecto porque es lo... es que esas nos molestan mucho igualmente veréis que los infernales después de esta... después de esta actú están... porque sí que lo noto que atacan un poquito más lejos y por lo tanto aguantan más en ese sentido están un poquito más protegidos y no van tan a lo loco que se acercan tanto a las defensas o no se exponen tanto es un poquito es solo 0,25 casillas lo que le han cambiado es decir ni siquiera una casilla 0,25 un cuarto de casilla pero yo os lo juro que lo he notado en serio mirad incluso aquí al final bueno aquí hay que atacar aire aquí no puedes meter un barril de esqueletos porque están las bombarderas pero con todos esos infernales que nos quedan al final pues es suficiente para aplenarla vale ahí lo tenemos perfecto y vamos a ver otra aldea rara de dragones es con dragones 100% en dos ataques vale mirad una aldea rara una aldea rara ¿qué harías aquí? bueno aquí yo es que luego antes he visto la repes y he flipado un poquito aquí lo que tenemos son muchos dragones de entrada entonces sí que directamente espera voy a darle play sí que directamente atacamos aquí abrimos con ariete cementerio barril globos infernal con eso simplemente con eso ya tenemos ese sector y por aquí vamos a seguir abriendo porque tenemos un dragón justo aquí vale ese dragón haremos lo mismo ahí estaría bien soltar un cementerio que no lo he soltado lo debería soltar porque también me entretiene esa zona y aquí este dragón se adelanta ese dragón se adelanta entonces ahí ahí por fin me he dado cuenta ahí no me he dado cuenta ¿veis? ahí también me quito otro dragón es decir ya me llevo dos quitados y luego también puedo tengo bastante a mano ese dragón ¿veis ese de ahí que está ahí abajo? vale pues lo mismo esqueleto globo cohete que me quita un antiaéreo con el globo cohete y el infernal con un infernal te quitas al dragón si está bien tanqueado como os estáis dando cuenta aquí incluso luego se te queda limpiando entonces mirad incluso aquí que está entretenido ese dragón ¿veis? me ha dado tiempo para que mi infernal atacase antes y así incluso he reforzado con otro infernal por si acaso pero así me ha dado tiempo para eliminarlo ¿veis? que arrasada e incluso me han quedado tres infernales en el centro que me van a abrir bastante área de despliegue pues mirad en el primer ataque me he quitado cinco de seis dragones me he quitado cinco de seis super dragones en defensa está fuerte el ataque y sobre todo con aldeas así como esta que hemos visto abiertas es aún más funcional ¿sabes? cuando más compacta más se dificulta incluso si fuera muy 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 compacta te diría carqueras y rabias pero igualmente si tú buscas la forma de atacar por ejemplo dando la vuelta a la aldea buscando la espalda te funcionaría este ataque ¿vale? vas a darle a siguiente bueno este es un paseo ¿vale? ya el siguiente ataque es un paseo ¿qué hay que hacer aquí? pues o bien haces la vuelta así con paciencia o bien lo que estoy haciendo aquí hacer la vuelta así con paciencia ¿vale? la paciencia es la buena ciencia esqueleto ahí para que esa torre infierno pues no dañe a mi infernal sigo avanzando abriendo con arietes aunque aquí ya está muy abierta la aldea pero bueno si no pues vas abriendo con arietes ya habéis visto que el ejército es el mismo 5 arietes 5 globos 5 barriles 5 infernales y 3 cementerios básicamente es eso el ataque y entonces seguimos abriendo habéis visto que hemos tanqueado los infernales eso de la izquierda ya se hace todo lo de la izquierda entonces aquí si nos da la gana hacemos esto vamos a saturar esa defensa con los cementerios también se podría usar una rabia ahí habría problema por ejemplo ahí un cementerio y una rabia sería incluso mejor pero da igual barril, barril el cohete el infernal y estamos buscando meter los cohetes a la defensa que nos interesa eliminar cuanto antes que es esa balista ok pues es que parece fácil y no es tan complicado iba a decir parece fácil no lo es pero parece fácil y no es tan complicado practicadlo un poquito eso sí vamos con otra repetición de dragones en dos ataques aquí bueno esta es bastante no iba a decir parecida a la original luego os pongo una parecida a la original que también se puede hacer con este ejército evidentemente bueno aquí que tenemos pues tenemos aquí el dragón de aquí abajo que podría atacarlo pero creo que no lo voy a atacar porque está la balista muy cerca pero por aquí sí que tenemos un dragón que nos hemos eliminado ya y aquí otros dos dragones en esa zona entonces con atacar todo eso de aquí de la derecha vas a llegar bastante lejos porque yo creo que incluso todo esto de aquí te lo puedes eliminar entonces para un segundo ataque te queda bastante claro incluso si vas muy sobrado de tropas lo que podrías es buscar también ese dragón de aquí arriba en ese primer ataque pero bueno más bien asegurarte quitarte esas infernales porque las puedes saturar con los barriles y así no te elimina tus infernales que puedes avanzar bastante ves aquí un globo para quitarme torre de magos que me estaba dañando aéreo voy a darle por uno bueno voy a darle por dos esto sigue avanzando me queda un infernal no sé dónde lo usaré seguramente arriba a ver si puedo quitarme todas esas defensas ves ahí arriba para el segundo ves con un infernal ahí arriba como he atacado directamente al antiaéreo que es la más importante defensa que nos hace daño pues por eso ha podido avanzar más ok pues mira el segundo ataque queda bastante claro para mí queda bastante claro qué vamos a hacer aquí cuál es el camino que vamos a hacer aquí pues vamos a ir a por este dragón vamos a seguir por este otro dragón y luego vamos a buscar entrar por aquí y algo más para rematar por aquí es decir al final vamos a saturar el final vamos a hacer que no sepa dónde ir el dragón y que la balista tampoco sepa dónde ir entonces barril globo y infernal y infernal te quitas ahí ese dragón aquí veo un antiaérea que me está molestando pum rápidamente he metido un grupo de globos se generan esqueletos eso que se vaya generando tranquilamente los de la ataca anterior que hagan lo que harán algo de limpieza pues bien hecho está y aquí vamos al siguiente dragón hechizo de cementerio barril globo infernal veis que estamos repitiendo lo mismo una y otra vez y ahora realmente ya podríamos atacar ese dragón y mirad cementerio barril globo creo que también he tirado e infernal es que repetimos una y otra vez lo mismo y ahora vamos a buscar esta balista que es la única defensa que nos queda y también más o menos él es lo mismo pum 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 tú buscas para saturar para llegar a ella vale ahí veis que los globos han llegado también he metido rápidamente unos globos cohete para llegar el barril llegaba esa otra llega todo pero veis cómo se hace veis cómo primero tienes que abrir área y luego tienes que buscar es con paciencia pum 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 y si ves una zona que se te acumula mucho pues ahí sí que ya buscas como dos frentes de ataque para saturar y que no de de sí y así poder llegar tú y sobre todo todo el rato tanquear a los infernales importante vamos a ver una aldea esta la pondré por dos vale para que sea un poco más rápida porque el último ataque hay una zona compacta y también quiero que veáis es para ver un poquito de variedad mira este es casi como la original pero la original este dragón de aquí estaría ahí abajo es decir este dragón aquí estaría aquí ¿sabes? pero básicamente es muy muy parecida pero bueno voy a darle por dos veis como es lo mismo aquí por ejemplo no he tirado el cementerio al dragón lo he tirado a la balista para entretenerla ¿vale? más o menos es similar ¿vale? igualmente el dragón también se entretiene y también había un infierno y también interesa entretenerle infierno pero veis que básicamente es lo mismo arietes voy abriendo área de despliegue veo que me viene un dragón y pum bueno ahí no tenía cementerio pero lo he entretenido también con el ariete y con lo que tenía para que así el infernal se lo elimine de aquí sí que me he quitado tres en lugar de más de normal estos ataques anteriores hemos visto que nos hemos quitado más dragones pero igualmente no está difícil ¿vale? lo que voy bueno aquí abro por abajo ah no vale voy por arriba me estrellaba que fuera por abajo voy por arriba porque hay un camino por aquí arriba que llegó un dragón llegó al otro y por aquí llegó rápidamente al tercero o también por la parte de arriba ya dependiendo un poquito donde tú veas que se vayan distribuyendo un poquito a veces te interesa avanzar aquí por ejemplo yo que el globo me va a ir para abajo digo pues voy a aprovechar ese globo y voy a meterle ahí a saco pero cuando llega el dragón de arriba haré lo mismo a veréis esqueleto barril infernal bueno ahí no he metido globo porque no me hacía falta pero vale es el juego ese es tanquear a los infernales vale vamos a darle por dos y aquí ya llegas al final es que este va muy sobrado vale este esta base no es muy difícil entonces va muy sobrado entonces que al final saturas y chimpón se acabó plenito en dos ataques que ya sabéis que dragones molesta mucho con esta técnica para mí personalmente me es muy fácil atacarla vamos a ver una aldea un poquito más rara que no es que sea muy complicada ya habéis visto que tampoco es que hayan cambiado mucho muro lo que han hecho es compactar aquí entonces vamos a abrir área de despliegue aquí por ejemplo de inicio no necesito el esqueleto sí que voy a estar soltando el barril voy a estar soltando algún globo si lo necesito no hay antiaéreas entonces seguramente no necesite globos y también voy a estar soltando arietes para abrir área de despliegue bueno ahí he soltado un globito para quitarme defensas para abrir área de despliegue que es lo que os decía ahí lo tenemos también puedes usar el rayo para quitarte una de estas casetas si ves que no te interesa usar ahí tropas pero bueno da igual vale ahí ya cementerio para empezar a entretener ariete para abrir saturo el globo para la bombardera porque meter los barriles a la bombardera no tiene sentido la bombardera se los va a comer con esa salpicadura entonces ahí el globo cohete sí los barriles pues no porque esa explosión también nos elimina todos los esqueletos y también los esqueletos nos van bien para entretener defensas y tanquear vale ahí estoy abriendo área de despliegue ahora tengo a mano también el dragón de arriba es decir ahora mismo este de aquí arriba lo tengo muy a mano luego podría seguir a este otro dragón también y aquí ya he metido otro cementerio para entretener también esa zona y que avance todo lo posible play vale sigo metiendo cosas para aprovechar esos infernales que me están yendo para ese centro compacto ya he visto que está entretenido por ahí arriba hago lo que os decía cementerio barril globo infernal que sigue abriendo el área de despliegue y ahora voy también bueno no me quedan tropas ya vale ya se soltó todas en el centro pero es que es que mirad me ha ido tan sobrado lo de arriba que mira ese dragón pum eliminado y el de arriba el de arriba va muy bien mira 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 se adelantan las cosas y así el infernal está tanqueado todo el rato el de arriba y se ha eliminado el dragón está guapo o no y esto este no sé si llegará a eliminárselo creo que no oh yeah se ha quitado la balista que suerte ahí pero ya ha quedado solo un dragón es que es decir que está muy fuerte el ataque vale si lo hacéis con paciencia tenéis que tener paciencia un poquito de técnica para todo esto pero si lo hacéis con paciencia es que en serio os van a salir muchos plenos muy fáciles aquí me queda un barbarito rompiendo un muro que eso me da igual pero el segundo ataque pues muy sencillo voy a quitarme el dragón de arriba y voy a avanzar es que ya este segundo es muy sencillo ya cuando lo tienes tan adelantado mira 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 aquí me puse ingenioso me puse ingenioso dije monta puercos a la fiesta esto ya me pongo ingenioso pero bueno aquí lo que hago es quitarme el dragón de arriba con la misma técnica todo el rato que os estáis diciendo vale voy a darle por dos me quito el dragón de arriba y ya el resto pues es dos montas llevaba montas para rematar una curación en esta zona porque aquí sé que seis grupos de montas y una curación se quitan todo eso y me salen los montas muy cubiertos de vida sobradísimos y ya está ya está chimpón se acabó bueno este es el nuevo ejército fácil para atacar peñasco de dragones yo lo estoy disfrutando os lo digo en serio hace mucho tiempo que esto no me pasaba odiaba este distrito ahora ya no lo odio pero antes lo he llegado a odiar tanto de no querer atacarlo ni en pintura y ahora mismo es que quiero atacarlos todos en serio me resulta gratificante atacar a peñasco de dragones parece mentira que yo diga esto novembreros novembreras os leo por comentarios y nos vemos en el próximo vídeo mucha suerte en los ataques no 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 Gracias por ver el video.